Hola chicos, en el vídeo de hoy vamos a ser los primeros en sacar todos los protips de craps landing O por lo menos eso voy a intentar, vale Comencemos un poquito con investigar por la zona esta de al lado A ver que es lo que hay Y lo que hay es que básicamente no está renderizado en estas partes del nivel Así que las atraviesas, vale No tienen texturas Pero bueno, dejadme que lo investigue un poco, no A ver si tal vez Esto de aquí sí que está No, también se atraviesa Como podéis ver el nivel es Stumble Airlines Es como que Stumble Guys tiene una aerolínea Y ese avión se ha chocado Y partimos el inicio de la carrera desde una de sus aviones Caemos a una isla desértica, se entiende un poco Y hay tres caminos, solo comenzar Y si os fijáis uno de los detalles más clave de este nivel Es que el nivel del mar, el nivel del mar, perdón Sube y baja Disculpadme hoy porque tengo la garganta bastante mal Por culpa de los sentidos y condicionados Y me va a costar un poco hablar, vale Pero me esforzaré lo máximo que pueda Tenemos tres caminos Y además hay unos pequeños detalles por el agua Como por ejemplo por ahí aparece la gorrita de Stumble Con unos pantalones Un maletín, perdón, una maleta por ahí Así que bueno, vamos a intentar hacerle un poquito los protips, vale El que se ve más claro Es ir recto Pero es bastante complicado seguramente Así que voy a ir un poquito, tiro seguro Y comenzaré por uno de los laterales Lo que se podría hacer es esto, ¿no? Coger el balón Y desde aquí Uy, ahí como que hay una lama de madera más alta Y desde aquí Uy, 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 es complicado Es complicado Porque como que las lamas de madera Están un poquito más elevadas Y como que te chocas Y te fijas Aquí como que te chocas Vale, uno de los protips yo diría Sería más o menos desde Hay como cuatro lamas de madera en cada uno Es decir, cuatro, 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 ¿no? Pues en el segundo Yo creo que desde el segundo Activamos la pelota Y podríamos hacer así, ¿verdad? Se puede, se puede Es un poquito complicado No os lo voy a negar Pero sí que se puede Probamos de llegar con la pelota A esa isla Nah, también se atraviesa Lo tendría que probar, ¿eh? Voy a repetir este protip A ver si consigo Si consigo timearlo un poco mejor Ahí, es complicado, ¿eh? No es tan fácil como parece Lo timeamos ahora Y Como podéis ver Ahora me ha salido bastante bien Se va bastante rápido de esta forma Vamos a que rote La pata del cangrejo Entonces sí que es bastante fácil Poder avanzar, ¿vale? Espera, que tengo que estar encima De la ala del avión Si os fijáis Si hacemos una pequeña espera De uno o dos segundos Sí que es fácil Pero claro, perdemos muchísimo tiempo ¿Vale? No puedes ir del tirón, ¿vale? Pero por ejemplo Si activamos la pelota Tampoco Fíjais, podéis avanzar un par Pero siempre hay que esperar, ¿no? Entonces no es tampoco tan rentable Inclusive Yo lo que recomendaría más Es que una vez Llegado al tercero Ya directamente Cojamos la pelota Y pasemos de saltar Al último La última pata del cangrejo Y vayamos ya rodeando Yo creo que hasta ahora La forma más rápida De avanzar esto Como os he dicho Sería ir por los lados Lo vamos a comprobar Lo vamos a comprobar, ¿vale? Haremos Simularemos que empezamos la carrera Y lo que haremos es Saltar Dejarnos deslizar Y activamos pelota Y hacer así Pim pam Y como podéis ver Es bastante más rápido No nos entretiene mucho más Mira, fijaos que activamos la pelota por aquí Y ya estamos A esta parte del mapa Con el tiempo De que se activen dos emotes Así que mi recomendación Es clara La primera parte del nivel Si disponemos de pelota Claro Vayamos por los laterales Por los puentes De madera Más Que por el centro El centro es muy complicado Os llegamos a esta parte del nivel Chicos Muy atentos Porque la clave Son las partes verdes De las islas Lo que significa Es que En esas pequeñas palmeras Justo en esas pequeñas palmeras Allí no llega el agua Por lo cual es un poco Los checkpoints Vamos a decir Donde nos debemos dirigir Para no ahogarnos ¿No? Entonces si os fijáis Tenemos solo uno delante Que sería la parte central La parte más rápida Y tenemos tres Por esos lados Por los lateral Lateral derecho Tenemos tres Por lateral izquierdo Tenemos tres también ¿Vale? Bueno chicos Ya hemos ido por los laterales Así que vamos a ir ahora Por el centro Para demostrar que Siempre hay que esperar ¿Vale? Por ejemplo aquí Esperamos a que Se más o menos active el timing Ves si podríamos Hay como una especie De pared invisible Siempre hay que esperar ¿Vale? Se va bastante rápido No os lo voy a negar Por el centro Se va bastante rápido Pero siempre tienes Un pequeño riesgo De caerte al agua Así que recomendación Última Mejor Ir por los lados Y más Si tenemos pelota ¿Vale? Vale Una vez ya llegados A esta parte del nivel Ya sería La parte final Este nivel solo consta De dos partes La parte inicial De los puentes Y las patas de cangrejo Y la segunda parte Y final La de los cangrejos Vale Más o menos La forma más rápida De llegar a la meta Es rodearla Por las islas Dijéramos Por las pequeñas islas Que quedan Que sobresalen Del nivel del mar Que rodearían ¿No? Daríamos como una gran Vuelta Si vamos por aquí Se tarda muchísimo más Pero es 100% seguro Es decir No hay demasiada complicación Es más Una de las cosas Que os comento Es que los cangrejos No te hacen demasiado ¿Vale? Simplemente Como podéis ver Rebotas contra ellos ¿Vale? Te golpean así Te empujan un poco Pero sin más Vale chicos Y ahora si Vayamos a buscar El protip final El protip definitivo De como llegar a la meta En esta última parte del nivel Lo más rápido posible ¿Vale? Como hemos comentado Hay que llegar a la palmera Del centro Y de allí A la meta ¿Vale? Entonces sería Cangrejo Palmera Cangrejo Meta ¿De acuerdo? La cuestión es Saltar al cangrejo Y avanzar Rapidito A esta parte Que ya sería como Checkpoint Lo he hecho mal Pero bueno Veis que la primera parte Es bastante fácil Si Mira Vamos a hacerlo diferente Una vez esté arriba El cangrejo Le saltamos encima Esta parte de delante De la palmera También más o menos Casi nunca se hunde Si os fijáis Aquí No llega a hundirse del todo Por lo cual Se podría considerar Un pequeño checkpoint Un lugar Donde debemos ir Donde debemos ir Ahora me he ahogado Me he dejado bastante mal Pero En serio No No te hundes ¿Vale? Otra de las cosas Que os diría Es que como Como que siempre Hay que saltar Con doble salto Al cangrejo ¿Vale? ¡Vaya! El cangrejo Se hunde Cuando estás Encima de él No me había fijado No me había fijado Que el cangrejo Se va hundiendo Por el peso No lo sabía Vale Pues eso Doble salto Vamos a esta parte Llegamos A la palmera Que sería como Checkpoint Vamos a decir Si se levanta Y aquí tocaría Esperar ¿Vale? Vamos a ver Cuando es el mejor Timing Para saltar Al cangrejo Claro Si hay agua No llegamos Cuando está abajo Pues ya Lógicamente Si que llegamos Y bastante de sobras Entonces Llegaríamos Si utilizamos Patada Por ejemplo Lo probaremos ¿Vale? Esperamos que suba El nivel del mar Tiramos Doble salto Y patada Y llegamos Arriba Bastante guay Y una vez aquí ya Es victoria ¿No? Quedaría el último Cangrejo Y tenemos Victoria Vale Pues atención Cuando esté el cangrejo Arriba Doble salto Y patada Y estamos en el cangrejo Tremendo protip este Bueno chicos Vayamos a enseñaros Como llegar a la meta Con el emote Por ejemplo De la pelota ¿Vale? Por la parte central Ya que por los laterales No hay protips Por los laterales Se va simplemente Corriendo Con la pelota Que lo quieras No hay mucha complicación La complicación Estaría en el centro Así que Vamos a ello ¿No? Eh ¿Activar pelota? Si ¿Vale? Si Pero Buscar el mejor Es decir Cuando está abajo No hay complicación Cuando está el nivel Del mar Está abajo No da tiempo A que te pille el agua Ya que con la pelota Llegas súper rápido A esta parte A esta parte Que sería como el pequeño Checkpoint ¿No? Vamos a decir Así que una vez aquí Pues A partir de aquí Cuando utilizar pelota Este es el pequeño trozo Donde sería un poquito Más complicado Pero si os fijáis Una vez esté abajo El nivel Vais completamente rectos Pasando incluso Del cangrejo Y ya estaríamos aquí Que sería otro Checkpoint Vamos a decir Y ya parte final Último salto Pues directamente Como si no existiera ese cangrejo Activamos pelota Y nos vamos directamente A la meta O sea Dijéramos que si tienes El emoto de la pelota Más o menos pillas los timings De cuando está el nivel Del mar Abajo Y es Lo más rápido posible Pues hasta aquí el vídeo Si te ha gustado Déjame un like Déjame un comentario De si quieres que siga Intentando buscar Más protips Vamos a decir Mejores tiempos Para llegar a la meta Solo Coméntamelo Anímame a hacerlo Y lo ale Este vídeo Lo he hecho bastante rápido Vamos a decir Ya que Bueno Como es el primer día Que juego este nivel Creo que es bastante fácil Recomendar Pequeñas recomendaciones De como Deberíais jugarlo Pero seguramente Que si lo investigo Todavía más Seré capaz de encontrar Mejores timings Mejores tiempos Así que si es lo que quieres Coméntamelo en comentarios ¿Vale? Y lo más importante Que es lo que te pido Que lo compartas ¿Vale? Ayúdame a crecer En esta plataforma Y Ayúdame a crecer Tío Tanto en Discord En Whatsapp Lo que quieras Tío Compártelo ¿Vale? Muchas gracias por el apoyo Muchas gracias por apoyarme Y poco más Tío Como siempre digo Chao Chao Adiós muchachos